Tenemos calle, la gente nos va a contar cuál es la pizza preferida y cómo se va a hacer. Exactamente, cuál es la preferida y dijimos, no gana la de Muzarela. ¿Querés saber cuál es? Mirá. Felicitaciones por tu novia. Muchas gracias. Feliz. Te has hecho una poca. Lo que pasa es que, a ver. Pero qué, pidió de Muzarela. Es fanática, es fanática de la pizza. Hablamos con ella y nos dijo, cómo me gusta la pizza en la calle Ariel, obviamente. No, porque felicitaciones por su trajo, porque me dice la producción que habían grabado ella haciendo una pizza. Claro, exactamente. Después de esa nota, fue que fuimos a la calle y la gente nos dijo, ¿cuál es tu pizza preferida? ¿Cuál es tu pizza preferida? ¿Y qué gusto? Napolitano. Especial. ¿Cuál es esa? Morrones. Sí. Jamón. Sí. Muzarela. Eh, Muzarela. Jamón y morrón. La de jamón y queso. A mí, muzarela. Fugaceta. Muzarela con roja de tomate. ¿Cómo es esto? Me gustan todas las pizzas. Todas las pizzas me gustan. No, no, pero hay que elegir una. Hoy tiene que elegir una y esa es la que va a comer por el resto de su vida. ¿Cuál elige? Jamón y morrones. ¿Muzarela vence Fugaceta? No, para mí no. ¿Painá, sí o no? Sí, obvio. ¿Fainá se come arriba de la pizza o abajo de la pizza? Arriba de la pizza. Arriba de la pizza. Y hacemos tipo sándwiches. ¿Y qué come primero, la pizza o la fainá? Mitad y mitad. ¿Qué es? ¿Mordisco de pizza, mordisco de fainá? Esa es una técnica nunca vista. Es como un pedacito. ¿Media masa o a la piedra? A la piedra. No, media masa. Finita, finita, finita. ¿La mejor pizza, la argentina o la brasileña? Bah, es Cali. Dale, dale. Decí que es la argentina. Bueno. Bueno, los brasileños querían empatar, ¿eh? Hasta con las pizzas. Los brasileños querían empatar. Entre mozzarella y Fugaceta, increíblemente, la gente, la mayoría, prefirió Fugaceta. Fuimos a ver cómo se hace una de las Fugacetas más famosas de las pizzerías porteñas, entre otras pizzas, y mirá cuál es el secreto que nos contaron para que la Fugaceta le salga fácil, mirá. A ver. 1953 se fundó la pizzería. Desde 1953 no me vas a decir que esto está prendido. Está prendido, nunca se apaga el horno. Leandro, esta que está acá, es esta que está acá en la pared. Exactamente. O sea, ustedes acá no se guardan el secreto, porque está a la vista de todo el mundo. Exactamente, lo exponemos para que todos los clientes lo vean. 4 minutos 30 y está la faena lista. Exactamente. Ahora dejamos enfriar, porque la faena siempre es natural, tradición de nosotros. Se desmolda y se corta en porciones. Martín, hay una de todas las pizzas de acá que me dicen que es la Messi del lugar. La Super Nápoles. Super Nápoles. Más que la Messi es la Maradona. Aplastamos bien la pizza, me quede bien derechita. Le tiramos salsa, le ponemos bien alrededor. Es como ponerle queso a la Fugaceta, siempre en la prolijidad. Le ponemos tomate. Ah, cebolla arriba. Cebolla. ¿Y ahora? Va al horno. Al horno. Fundamental el piso, doradito la cebolla, tiernizadita, ¿sí? Colocamos la longaniza. Esta es la famosa Super Nápoles. Super Nápoles. Ahora sos el maestro pisero, pero cuando empezaste, ¿qué hacías? La vacopa. Esta es el Messi de acá. Eso mismo, sí. ¿Ese es el secreto? Ese es el secreto. La cocina al revés. Al revés. Eso mismo. Ahora le damos vuelta. A ver, da la vuelta, por favor. Hay trabajos que son muy sacrificados. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos preparando la cocina. Miren el cuchillo ahí, todo preparado. ¡Qué impresionante nuestro camarógrafo es. Bueno, muy linda nota, Adrián. La verdad que estuvo espectacular esa nota. Gracias a los muchachos ahí de la pizzería. ¿Quién te atendió? Ahí de don Francisco. Don Francisco, 54 años de pizzería. Que trabaja en la pizzería. Que trabaja en la pizzería. Contró a los 16 años. Bueno, muy bien. Como lavacopas y ahora es el maestro pizzería que nos enseñó. ¿Te atendieron en la meseta? Ahí es la meseta, sí. La meseta. Bueno, se veía muy rica la pizzería. Muy bueno. Bueno, muy bien. Les mando un abrazo.